Yo quiero estar cerca de ti Tan cerca que te pueda sentir Tan cerca que mi calzado he dejado atrás Que tu presencia sea mi respirar Y tu abrazo mi seguridad Tan cerca que puedan ver tu resplandecer en mi Tan cerca que puedas quemar toda mi inseguridad Y como el oro moldeado a tu modo Tocar, limpiar, purificar Lavarme y más blanco quedar Como la nieve Listo para verte Quiero estar cerca Muy cerca, Dios, de ti Tan cerca aún Más cerca, Dios, de ti Quiero estar cerca Muy cerca, Dios, de ti Tan cerca aún Más cerca, Dios, de ti Te traigo toda mi ansiedad Tu manto yo voy a tocar Sano, Dios, mi enfermedad Yo creo en ti Tu aroma llena este lugar Sobre nosotros tu gloria está Y en tu presencia yo vivir Más cerca de ti Quiero estar cerca Muy cerca, Dios, de ti Tan cerca, Dios, de ti Quiero estar cerca Muy cerca, Dios, de ti Tan cerca Más cerca, Dios, de ti Te traigo toda mi ansiedad Tu manto yo voy a tocar Tu manto yo voy a tocar Sano, Dios, mi enfermedad Yo creo en ti Tu aroma llena este lugar Sobre nosotros tu gloria está En tu presencia yo vivir En tu presencia yo vivir Más cerca, Dios, de ti Tan cerca, Dios, de ti Quiero estar cerca Muy cerca, Dios, de ti Tan cerca Más cerca, Dios, de ti Quiero estar cerca Muy cerca, Dios, de ti Tan cerca Más cerca, Dios, de ti Tan cerca, Dios, de ti Tan cerca, Dios, de ti